¿Quiénes son los herederos de Javier López Chabelo? Pues bien amigos, Chabelo recordemos que fue el querido personaje que acompañó a Javier López hasta el final de sus días. Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, falleció por complicaciones médicas a los 88 años de edad. Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, falleció el sábado 25 de marzo del 2023 a causas de complicaciones en su salud. El eterno amigo de todos los niños estuvo en la televisión por 48 años y se convirtió en el favorito de chicos y grandes que no se perdían ni uno de sus programas. Es por ello que es considerado un ícono que ha dejado una huella inolvidable. Esta es una mañana muy triste. Javier López Chabelo, padre, hermano y esposo, nos ha dejado de manera súbita, causa de complicaciones abdominales. Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den la oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda. Se publicó en aquella cuenta oficial de Twitter. Chabelo, que murió a los 88 años, había superado un cáncer de mal pronóstico, según confirmó él mismo el año pasado. Sin embargo, su salud empeoró en estos últimos días. Tras su muerte, sus seguidores se están haciendo preguntas sobre su vida privada. ¿Quiénes son sus hijos y sus herederos? Aquí te lo contamos. Chabelo tiene tres hijos reconocidos, Oscar Javier y Juan Gabriel. Ellos nacieron del fruto de la relación del comediante mexicano con Teresa Miranda, una bailarina de origen cubano. La pareja se casó en el año de 1969 y formaron un hogar. Chabelo nunca habló sobre sus hijos en público para proteger su seguridad al ser un personaje mediático. Pero eso sí, se sabe que los tres eran muy cercanos a él. Cabe recordar que antes de Teresa Miranda, Chabelo se casó con Angelita Castani, en la década de los años 60. La pareja mantuvo un romance por dos años, pero luego se divorciaron y no tuvieron hijos. En el 2018, Chabelo protagonizó un escándalo por paternidad. En aquel momento, Oralia Pérez reveló en el programa de espectáculos Ventaneando que su hija Leslie es fruto de su relación con el comediante. La joven tenía 18 años, cuando su madre salió a los medios a hacer esta denuncia. Pese al escándalo mediático, Chabelo se mantuvo callado y no les dio importancia a las declaraciones de la mujer. De hecho, nunca reconoció haber tenido una relación con ella y mucho menos una hija. Los herederos de Chabelo son sus tres hijos reconocidos, Oscar, Javier y Juan Gabriel, a quienes mencionamos líneas arriba. Ellos tenían un vínculo cercano con el actor y ahora recibirán parte de su fortuna. Hablar sobre ellos, amigos, se conoce muy poco, pues no son figuras públicas. De acuerdo a medios mexicanos, a Oscar no le gusta el medio del espectáculo y Javier ha trabajado como productor, mientras que Juan Gabriel apareció en diversos espacios en la televisión dando consejos de moda. Chabelo es una figura muy conocida en la televisión mexicana, que hizo toda su carrera en este país. Pero lo que pocas personas conocían es que este actor nació en los Estados Unidos. Fue debido a su nacionalidad la que lo llevó a enrolarse en el ejército de aquel país y pasar el servicio militar, estando muy cerca de ser destacado a la guerra de Corea. Y bien, amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!